Hola, muy buen día a todos. Ha pasado bastante tiempo desde que vine al seminario de un día. Después de que escuchas sobre esta compañía llamada Atomy, si piensas en verdad quiero usar sus productos, incluso si no quiero realizar este negocio para hacer dinero porque son productos que utilizo en la vida cotidiana y tendré beneficio solo al cambiarme a Atomy, es entonces que debes realizar este gran negocio. Sin embargo, si piensas yo uso algo mejor y más accesible que los productos que ofrece Atomy o conozco un lugar que vende mejores productos a menores precios, no deberías hacerlo incluso si es solo para ganar dinero porque serías un estafador. ¿No es así? Los estafadores tratan de vender productos que no usan diciéndole a los demás lo grandiosos que son. Pero aquí en Atomy no queremos hacer eso. Y si piensas, no veo ningún daño en el uso de estos productos, ya que utilizo algo similar de todos modos después de oír sobre ellos, pues entonces deberías definitivamente hacer este negocio. Porque la gente con esta clase de pensamientos es la que tendrá éxito con este negocio. Y este negocio no es tan difícil. Y eso es porque solo estás repitiendo tareas simples. Por ejemplo, en la agricultura, usar un arado es bastante fácil. Sin embargo, ese trabajo se vuelve laborioso cuando tienes que hacerlo una y otra vez repetidamente en toda la parcela de tierra y hacer bien los surcos. De igual manera, este negocio no es tan difícil en realidad. Puede que en algún momento sientas que es difícil porque aún no estás acostumbrado. Pero una vez que te familiarices con él, el trabajo en sí se vuelve fácil. Luego que pruebes y uses el shampoo y los cosméticos y los productos benéficos para la salud, si piensas que son accesibles y buenos, entonces lo que tienes que hacer es contarle a los demás lo satisfecho que estás con ellos. Y claro, algunos pueden creerte y los usarán, pero otros no lo harán y no los probarán. Si no lo hacen, solo déjalos. Puedes comentarles de nuevo en otra ocasión. Sí. Y puede que tengas que decirles 10 o 20 veces más. Díganme, ¿eso es difícil? No. No. Ya sea que compren o escuchen sobre el producto, es una decisión que por sí mismos tendrán mientras que hablarles acerca de tus pensamientos depende de ti. Por ejemplo, puedes decirles continuamente, es grandioso y a bajo precio, deberías probarlo. Cuando los veas de nuevo, puedes decir, es mejor y más accesible que otros productos, así que pruébalo. Ah, entonces, ¿no me crees? ¿No me crees? Si no te creen, déjalos. ¿Puedes decirles de nuevo la próxima vez que los veas? ¿Es difícil? No. No, solo que no están acostumbrados a hacerlo. Sí. Por esa razón, estaré aquí compartiendo con todos ustedes la clave para hacer bien este negocio, revelando un método muy simple en realidad. Todo lo que tienen que hacer es hablar con la gente. ¿Y por qué? Porque cualquier decisión que deba tomarse depende de esa persona. De hecho, esto es conocido como la ley de la mente propia. Entonces, ¿quién toma la decisión final? Ellos. ¿Quién decide decirle a los demás? Tú. Ahora bien, si lo que le dices a los demás les causará un gran daño, no necesitas informarles. ¿Cierto? Sí. Nunca debes decirle a los demás nada que tienes la seguridad de que podría causarles daño. Por el contrario. Si usas un producto que es bueno y a bajo precio, y crees que los demás se beneficiarán tan solo con usarlo, sin importar lo que ellos hagan, ¿quién decide contarle a los demás? Depende de ti. Y así puedes contarle a la gente. Entonces, si eres capaz de dominar este secreto, esencialmente entiendes todo lo que necesitas saber sobre ventas. Ahora bien, cuando la mayoría de la gente está realizando ventas, puede abrumarse porque cree que el producto debe ser vendido inmediatamente cuando les dices a los demás. Y luego sucede que quedan decepcionados cuando no sucede y no logran venderlo. Si el producto no solo es bueno y económico, sino también una necesidad diaria que todo el mundo requiere, podrás ser capaz de vendérselo a la gente siempre y cuando continúes mencionándoselo. En Atomy tenemos un dentrífico que contiene propóleo. Sin embargo, no es cualquier clase de propóleo, ya que este es totalmente soluble en agua. Normalmente esta clase de dentrífico es vendida en farmacias y puede llegar a costar de 10 a 20 dólares el tubo. Pero nosotros lo vendemos por mucho menos que eso. Es buena oferta, ¿no? Sí. En realidad es muy accesible y práctico. El cepillo dental que Atomy nos ofrece también es económico. Antes de decidir sobre este producto, yo probé continuamente varios de los cepillos dentales que se pueden encontrar en el mercado. Si cepillas tus dientes 10 o 20 veces al día, como yo lo hice, tus encías se empiezan a inflamar y duelen. Y la verdad, descubrí un mejor método para probarlos luego de hacer esto. En vez de que cepilles tus dientes para no lastimarte, puedes probarlos cepillando el dorso de tu mano. Pero si el cepillo rasguña tu piel, entonces es señal de que nunca debes usarlo, ya que la causa de la mayoría de los problemas, como sangrado de encías o dientes, es una mala elección del cepillo dental. Las cerdas del cepillo están hechas con un fuerte plástico que fue creado por la ingeniería industrial. Puede parecer suave, pero para que sea tan delgado y tan robusto, necesita estar hecho de plástico suficientemente fuerte. El plástico debe ser tan fuerte y realmente resistente como el parachoques de un auto. Verán, cuando cortan las puntas de la cerda, terminan con bordes irregulares y afilados. Es por eso que el plástico se rompe cuando se corta con tijeras. Los bordes irregulares crean pequeños cortes en tu boca y la lesionan, y generalmente se inflaman debido a las bacterias o llegan a sangrar. Y solo cambiando tu cepillo dental, puedes prevenir muchas de las enfermedades que afectan a las encías. El cepillo dental Atomy, sin embargo, tiene cerdas redondeadas y firmes y que pueden apreciarse así. De esta manera, no solo tienes menos rasguños y cortes en tus encías, sino también las pequeñas cerdas pueden limpiar fácilmente entre los dientes para remover la horrible y nada agradable placa dental que puede llegar a acumularse en este lugar tan difícil de llegar. Y sobre el precio, no puede ser demasiado elevado. Así cuando se compara con los demás productos que podemos encontrar en el mercado, nuestros productos son al menos de 20, 30 y hasta 50% menos costoso que los otros. Además, incluso si la guerra de precios es feroz para los productos industriales, tendemos a venderlos en un 10% menos que los demás productos. Y tal vez, hayan escuchado hablar sobre nuestro producto Emohim, que es conocido por ayudar a despertar las células inmunes de nuestro cuerpo. Este producto fue desarrollado por Kaeri y ha sido aprobado como un suplemento funcional y benéfico para la salud. En Corea, el segundo producto funcional para la salud más reconocido y vendido después del ginseng rojo es nuestro Emohim. Como los efectos y beneficios de nuestro Emohim son conocidos por la gente que lo ha estado consumiendo antes y continuamente, no creo que sea necesaria una explicación adicional. Si ves el proceso de desarrollo de este producto, es similar a la medicina herbal encontrada en Asia. Más específicamente, se asemeja a algo llamado Siwuntang. Como tal, Emohim fue descubierto al tratar de investigar una mezcla que tuviera un funcionamiento más eficiente y un proceso de enriquecimiento para la medicina herbal conocida como Siwuntang. Esta mezcla es conocida por nutrir la sangre y las investigaciones muestran que es particularmente benéfico para la salud y calidad de vida de las mujeres. Muy bien, el empaque de este producto fue diseñado para ser pequeño, compacto y grueso. Y eso es porque usualmente la gente tiene acceso al agua y puede mezclarlo fácilmente con agua tibia para poder beberlo después como si se tratara de una fuerte medicina herbal. Para ahorrar en la cuestión del envío, nos dimos a la tarea de volverlo un potente concentrado. El precio actual de una caja de 60 paquetes es muy accesible en comparación a los anteriores, pero hubo un tiempo en el que el costo por caja llegó a alcanzar 10 veces más de lo que estamos ofreciendo hoy en día. Básicamente, ha sido reducido a un décimo del precio anterior. Cuando hablé por primera vez sobre el precio, dije, por favor, piense en cuál sería el precio en su totalidad si se lograran vender 100.000 cajas a lo largo de todo un mes. Solo piénsenlo. En ese entonces, estábamos vendiendo alrededor de 500 cajas. Dado que cada lote producía 3.000 cajas al tiempo, únicamente podías realizar los pedidos en divisores y múltiplos de 3.000 en ninguna otra cantidad. Incluso, las fábricas producían 3.000 cajas de forma simultánea en que realizábamos las ventas también. Nos tomaba 6 meses vender cada lote y solo había pedidos dos veces al año. Así que ahora pienso que no hubiera sido fácil para la fábrica si el precio hubiera sido alto, ¿no es verdad? Cuando encontré por primera vez este producto, llegué a pensar, si llegaran a venderse unas 100.000 cajas, ¿cuál sería el costo en su totalidad? Luego de recibir una oferta por parte de ellos, empezamos a vender 30 paquetes por el mismo precio en que los estamos ofreciendo actualmente. Comparado con la caja original con un contenido de 60 paquetes, el precio fue cerca de un quinto del costo inicial. A partir de ahí, gradualmente aumentamos cada vez más y más y más la cantidad de paquetes. Volviéndonos de 42 paquetes, luego 48, después 54 y eventualmente llegamos a 60. Por último, los 60 paquetes actualmente son vendidos a casi un décimo del precio original. Como tal, muchas de las personas que tomaron la decisión de obtener este producto encontraron bastantes beneficios al hacerlo parte de su vida. y encontramos que imitaron el producto. Pero los paquetes son más grandes. El contenido es aguado porque se añadió demasiada agua al producto. Y cuando comparas el costo por gramo del contenido, aún es dos veces nuestro precio. Si la imitación, al ser diluida, cuesta el doble del producto concentrado original, ¿cuál de los dos productos elegirían? ¡Emojim! Las decisiones de ustedes. Bueno, de todos modos, cuando se trata de decidir y elegir los productos de Atomi, no piensen en la compensación que pueden llegar a recibir. Por el contrario, deberían tomar la decisión si comprarían o no el producto que Atomi nos está ofreciendo y cuál sería nuestra razón. Nuestros cosméticos vienen en grandes presentaciones, ¿no es así? Algunas personas dicen, si lo haces así de grande, ¿cómo se supone que nos van a volver a comprar el producto cuando la persona se tarda más en usarlo y terminarlo todo? Ahora, en el principio eran de 120 mililitros, lo aumenté a 135 y luego a 150. Pensé, debe ser accesible. Si va a ser usado por todos, no solo tiene que ser de alta calidad, sino también de bajo precio, necesita, repito, necesita ser económico. Por esa razón, está siendo vendido a un precio lo suficientemente bajo y por lo tanto accesible. Si llevas un kit, se descuenta aún más. Hay personas que dicen, no hay manera de que yo pueda usar algo tan barato. No. ¿Cómo es posible que crean que puedo poner un producto barato en mi precioso rostro? Necesito usar algo que sea de al menos 150 dólares. Ellas no pueden imaginarse usándolo ya que utilizan productos de 300 a 700 dólares. Una persona usó el producto en su parte trasera, según ella, para no exponerse debido a este razonamiento y descubrió que la piel de ahí se sentía y veía mejor incluso que la de su rostro sobre el cual había puesto productos de lujo. No me malinterpreten, ella fue la que me dijo lo que le había sucedido y cuando usó el producto en el rostro estaba asombrada con el resultado. Y bueno, no hace mucho incrementamos la cantidad de producto de nuestra crema para los ojos. Si comparas los envases, se van a ver iguales. Esencialmente, hicimos la parte interior notablemente más grande y añadimos más del producto. Bueno, normalmente, la mayoría de la gente usa la crema para los ojos alrededor de los ojos. Así es, pero en Atomy, la gente la aplica en su rostro, también en su cuello e incluso en todo su cuerpo. Así que quise darles más a nuestros consumidores. En ciertas zonas de la clase alta en Corea, algunas mujeres llaman a estos productos cosméticos todo propósito porque puedes aplicarlos en cualquier parte que quieras de tu cuerpo. No hay ningún problema con ello. Estas mujeres compran de 4 a 10 de estos frascos y se los aplican en todas partes, no solo en el rostro. De hecho, es mejor aplicar grandes cantidades del producto. Claro, los productos costosos son buenos debido a sus ingredientes, pero gracias al alto costo de estos productos, solo aplicas pequeñas cantidades alrededor de tus ojos. No importa lo bueno que sea un producto, no verás ningún efecto hasta que alcances la masa crítica. Las pruebas hechas en laboratorios muestran que a menos que se alcance ese punto e independientemente de la calidad, no verás ningún efecto. Como nuestro producto es bueno y se usa en grandes cantidades, ¿verán los efectos? Por supuesto que sí. Actualmente, estamos distribuyendo estos grandiosos y económicos cosméticos, así que pueden usar con confianza nuestros productos. Tengan fe en Atomy. O pueden usar algo más si su orgullo les impide usar estos maravillosos y económicos productos. Esa decisión depende de ustedes y solo de ustedes. Bien, continuemos. Así que, todos los productos que distribuimos en Atomy pueden encontrarse en tiendas de descuentos, tiendas por departamento, telecompras y los centros comerciales por internet que frecuentan y son artículos que usan día a día en la vida cotidiana. Si estos productos son más costosos, no deberían comprarlos y tampoco usarlos si son de baja calidad. Y no deberían recomendarlos a los demás. Ahora, si piensan que estos bienes son mejores y más económicos que los que usan, entonces deben hacer este negocio. Solo los que piensan de esta manera deberían hacerlo porque el negocio se volverá mucho más fácil. No tendrás problemas con tu conciencia. Generalmente, la gente que ha hecho mercadeo en Reddantes dirá que es difícil debido a que su conciencia se siente intranquila porque sabemos que el tratar de sugerir productos que no usas a los demás para poder ganar dinero no es una tarea fácil. Por supuesto que no lo es. Pero, si recomiendas un producto porque de verdad puede ser beneficioso para alguien, de hecho, se vuelve bastante agradable. Estás tranquilo y lo harás con facilidad. Como estos productos son buenos, seguros y accesibles, la gente los usará. Lo que es más interesante es que volverán a venderse una y otra vez y eso sí es sorprendente en verdad. ¿Han visto algún negocio de mercadeo en Redd que vuelva a vender? Si esto es posible, no fracasarán. Entonces, debes hacer este negocio si piensas que los productos son geniales y de bajo precio. Aquellos de ustedes que piensen que esto es difícil, solo es difícil porque no están familiarizados con el negocio. Ahora, hay una manera simple para poder acostumbrarse a él y es simplemente hacer el negocio. En vez de preguntarse qué deberían hacer, solo salgan y actúen. Aprenderán rápidamente cómo hacerlo porque estarán experimentando por sí mismos. entonces, si le cuentan diligentemente a los demás sobre los productos, mejorarán al expresarse con los demás. Además, cuando revisen la información con relación a una pregunta que no pudieron responder, serán capaces de recordarla mejor que antes. Por lo tanto, debes simplemente dar lo mejor al hablar con los demás. Muchos dicen que no puedes confiar en nadie en el mundo. Sin embargo, si ese fuera en realidad el caso, nadie tendría la oportunidad de tener éxito. También hay gente que ni siquiera confía en sí misma. No deben decir, no tengo idea si este es un buen producto o no, porque ustedes son en esencia por lo menos consumidores. Pueden juzgar si este producto es mejor o peor que el que usa, ¿no es así? ¡Claro que sí! ¿Pueden comparar los precios entre un producto y otro también? ¡Claro que sí! Necesitan aprender a hablar con toda confianza. Generalmente, cuando la mayoría de la gente escucha sobre algo nuevo, no creen todo lo que escucha de una vez. Así que, a menos que les digas diez veces, en realidad no les has dicho nada. Antes de hablar con alguien, deben estar ya mentalmente preparados y determinados a decirles al menos diez veces si ellos no reaccionan al decirles, ¡pruébalo! Es bueno y barato, entonces piensen, quedan nueve intentos. Si no reaccionan la siguiente vez, piensen, quedan ocho intentos. Cuando haces esto diez veces, entonces ya les has dicho una vez. Si lo piensan, así es como somos todos. Cuando alguien te habla, de repente, sobre algún producto cosmético desconocido, lo compras luego de escuchar lo bueno y económico que es solo una vez, o dices, no lo sé, investigas en internet y escuchas lo que dicen los demás antes de decidir. En vez de no estar interesado, simplemente no estás seguro, así que tomas diferentes rutas para aprender sobre él antes de tomar una decisión. Entonces la gente no habla de nuevo al respecto y terminas comprándolo con alguien más. Bien, necesitan tener la mente abierta y voluntad fuerte en vez de alejarse de todo. Deben demostrar que tienen más confianza porque nada puede ser resuelto cuando se tiene miedo. Respiren muy profundo, miren hacia adelante y con confianza piensen, puedo hacerlo. Bien, el día de hoy a todos ustedes se les ha dado la oportunidad de aprender esto sobre Atomy. Pueden empezar el negocio Atomy sin tener nada. Muchos de los miembros del Club de Líderes Reales de hecho empezaron este negocio con casi nada en el bolsillo. Todos en ese tiempo eran pobres, incluyéndome a mí. Yo era el rey de los pobres. Esencialmente, se puede hacer el negocio Atomy sin ningún capital al empezar. Puedes en serio no tener nada. Estos son productos que comprarían normalmente. Incluso con problemas financieros comprarían pasta. Si fueran por ahí exprimiendo muestras y pidiéndole a 10 o 20 familias que las prueben, les aseguro que obtendrían suficientes pedidos antes de terminar todo un tubo entero. Ellos pensarán, debo ayudar a esta pobre persona y les comprarían uno, ¿verdad? ¡Claro que lo harían! Pero hay que estar conscientes que habrán personas que no harán nada a pesar de ser pobres debido a su orgullo. Es lo que hacen los tontos. Tienes que olvidarte de tu orgullo. Si quieres estar verdaderamente orgulloso de algo, necesitas dejar de un lado tu ego, trabajar desde lo más abajo, exprimiendo muestras de la pasta dental a la gente, también aplicando un poco de los cosméticos en la mano de tu vecina, volviéndote exitoso al hacer el negocio de esta manera y luego encontrando formas para ayudar a la gente que está pasando por momentos difíciles. estamos convencidos que se puede hacer este negocio con o sin dinero ya que les aseguro que no hay ninguna diferencia entre ellos y los miembros de Atomi. Se los aseguro. El negocio Atomi no requiere dinero. Tampoco requiere ningún conocimiento experto. ¿Creen que la formación académica importa o no? Correcto. Si estudiaste o no, tampoco es importante. A los que no les fue bien en la escuela, aprovechen, ahora es un momento de brillar. En mis tiempos, los que eran buenos estudiantes vivían una vida decente, se volvían doctores o algo así y podían poseer más de una cosa. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Incluso si estudiaste, igual enfrentas problemas de dinero. Quiere decir que los tiempos han cambiado. Cuando no puedes simplemente confiar en tu propio conocimiento, necesitas estar conectado con los demás por redes. Con el negocio que ofrece Atomi, una persona que fue más lista que tú puede volverse socio en tu línea inferior. No tienes que ser un buen orador porque puedes encontrar un socio que sí lo sea. Si no puedes hablar otros idiomas, tus líneas inferiores pueden alcanzar otras nacionalidades ya que en alguna parte de tu línea inferior puedes tener una persona que pueda realizar la parte de negocios internacionales. Las líneas inferiores de los miembros del Club de Líderes Reales llegaron a los Estados Unidos y Canadá porque hablaban un inglés fluido. Incluso si no puedes hacer algo, ten por seguro que alguien en tu línea inferior lo podrá hacer y podrás expandir tu negocio. si puedes imaginarlo, eres entusiasta. No debes ver solo lo que está frente a ti, solo puedes tener una visión aproximada si imaginas lo invisible. Necesitas ser capaz de verlo. Mientras escuchas esta conferencia, si eres capaz de pensar, si informo a los demás sobre estos buenos y económicos productos, puedo volverme rico cuando esto se vuelva global, entonces eres una persona de verdad muy inteligente, sin importar las calificaciones que hayas tenido tiempo atrás en la escuela. Incluso, si lograste ser el primero de tu clase, si no puedes imaginar esto y solo piensas esta persona no va a hacerlo o esa persona puede que no, nunca serás tan listo como aquellos que lograron hacerlo. Antes, puede que te hayan dicho que eras una persona muy lista porque te fue bien en los exámenes y estudiaste lo suficientemente bien. Sin embargo, hoy en día es una historia absolutamente diferente. La gente siempre habla sobre la imaginación y la creatividad. En esta época necesitas ambas cosas, imaginación y creatividad. También debes ser capaz de ver tu organización expendiéndose por todo el mundo. Tu rostro debe estallar en una total radiante y notora emoción y debes tener un resorte en tu paso. Si es así como te sientes, en verdad eres una persona muy inteligente porque hay varias capacidades intelectuales. Sin embargo, si todo lo que puedes hacer es copiar, solo puedes ser considerado listo en el tiempo en que yo fui a la escuela. Por esa razón, la gente suele decir que las calificaciones no reflejan lo exitosa que una persona lograra ser en la vida. Sí. Aquellos con talento, ¿por qué no hacer un negocio en el que pueden ganar 50 mil dólares al mes en vez de un trabajo donde solo ganen 5 mil o 7 mil al mes? Si creen que no tienen ningún talento, deben sin lugar a duda hacer el negocio, Atomi. Si no pueden ni siquiera tener confianza en hacer esto, entonces, ¿cómo pueden hacer otra cosa allá afuera? Díganme, ¿qué más pueden hacer para tener éxito? Todos necesitan ser exitosos, porque ese logro no solo termina con ustedes, porque cuando por fin obtienes el éxito es cuando las cosas mejoran para ti y también para tu esposo o esposa. Tus hijos y tus padres todos pueden vivir bien. Como toda tu familia está involucrada los unos con otros, si tus hermanos están pasando por momentos complicados, puede decirse que es por tu culpa también. Porque si alcanzas a sobresalir en la vida con éxito, a todos en tu familia les va a ir bien. Así que, por eso es importante que se vuelvan exitosos, necesitan pensar en eso y estar completamente seguros de estar determinados a alcanzar el éxito. El negocio Atomi no es solo un pequeño negocio porque pueden ganar 50 mil dólares al mes. Mucha gente actualmente está ganando esta cantidad y muchos más van a aparecer en el mundo. Por lo tanto, necesitan desafiarse a sí mismos pensando voy a ganar 50 mil al mes también. Sin embargo, la mayoría tiende a tener metas pequeñas. Piensan, ¿desearía ganar 2 mil al mes? Y luego se dan por vencidos cuando enfrentan la más pequeña dificultad. Dicen cosas como, ¿cuál es el punto? Eso puede ser posible con 2 mil al mes, pero con 50 mil ¿desperdiciarían esta oportunidad? No, porque deberían estar haciendo esa cantidad al mes. Si tienen una meta definitiva, no importan las dificultades que aparezcan en el camino, podrán encontrar la fortaleza para superar cualquier dificultad. Por ello, necesitan tener grandes metas. Los árboles tienen diferentes tamaños y formas, ¿verdad? Algunos no crecen tanto y se detienen mientras que otros como el selcova crecen alto. Aunque la semilla o el comienzo del negocio Atomi puede compararse con este árbol porque crecerá por un ADN para volverse un inmenso árbol así como el selcova. Entonces, cuando haces el negocio Atomi, deben estar determinados y pensar, ganaré 50 mil al mes y mostraré bondad. Quiero volverme un padre del que mis hijos se sientan orgullosos. Quiero ser la clase de persona que pueda darle a sus hijos lo que desean. Esa es la clase de determinación que deben tener en este negocio. Es todo por hoy. Gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!